¿Qué rollo gente? Pues bienvenidos a un episodio con el Liverpool. Tenemos 15 puntos, estamos en temporada número 1, se les viene otro, estamos eliminados en la Carabao Cup, en la Premier League estamos rompiendo con 15 puntos y en la T Emirates FA Cup nos toca un Fulham en fase eliminatoria, pero vamos a jugar con el Leicester City. Por la Premier chicos, estamos con Ronaldo, ahí están, está de lujo los camisetas de estos jugadores, así que gente pues feliz fin de semana que hoy ya es sábado chicos, pues que rápido se nos está yendo el tiempo, la idea es que estemos muy bien porque la vida es única gente, entonces les deseo muchas bendiciones y a disfrutar de este hermoso episodio mi gente, pues yo aquí descansando ya, entonces tengo suficientes tiempos para grabar algunos videitos gente para el canal, así que espero que les disfruten este hermoso episodio para sacar buenos clips aquí, ahí estamos gente, qué hermoso gol gente, qué hermoso gol de Nikolic, el nuevo fichaje, acá vamos a ver la repetición, miren la repetición acá es buenísima, miren de Darwin Núñez, una asistencia espectacular, miren, qué golazo gente, estamos marcando el primer tanto, ahí estamos, estamos empezando re bien chicos, estamos empezando re bien, a los que no están suscritos vayan a suscribirse y a los que desean el juego, pues en la descripción, ya que yo uso varias versiones, entonces instalarlo también no cuesta nada, qué buenísima, Nikolic, el nuevo fichaje, marca su primer tanto, ahí está Darwin, como siempre, buenísimo, ahí está, saque de banda a favor de nosotros, estamos rompiendo gente, buenísima, vamos con todo acá, ay, 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 espectacular lo del portero y de Darwin Núñez, pues qué buena, miren, con una coma para adentro, pero lastimosamente no dio resultado, ay, 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 bueno, por el segundo tiempo estamos dominando el partido con un gol, entonces posición 53%, creo que no está nada mal, buenísima, hay que jugar tranquilo y con cabeza gente, porque, uy, 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 muy cerca, porque igual a veces yo juego así de toque y para adentro, entonces, en fin, no sale nada, venga, qué buenísima, uy, uy, vamos Nikolic, Darwin, desde el lugar Nikolic, no, hombre, pegar así no, no es bueno, qué buenísimo, vamos crack, ay, 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 eso es lo que más me sorprende cuando mis jugadores juegan así, venga, empiezan a realizar lo que sería el toque y nosotros nos toca un contragolpe, a ver si nos sale también, porque los contragolpes aquí, es muy difícil sacarlos, qué buena, uy, 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 no, hombre, está complicado gente, buenísima, buena salvada gente, realizan su cambio, sale este crack, a ver quién va a entrar, entra lo que sería Bardi, ahí está este crack, buenísima, a por el contragolpe, buenísima, buenísima, hay que tener mucha paciencia en cuanto en juego de contragolpe, porque no es fácil sacarles, vamos, portero, qué buenísima, qué buenísima, y es falta, eso es falta gente, ahí estamos, logramos sacar los tres puntitos mi gente, pero bien, es así, así que nada chicos, nos vemos en un próximo episodio, chau chau, chau chau, Gracias.